muy buena gente bienvenidos a ARS VW volvo gente estamos acá en un nuevo capítulo que hay gente en un nuevo capítulo de comando gente wow hace una banda que nos hago capítulos de comando de argente y pero salió el evento número 5 de halloween yo no hice el número 4 me parece pero bueno que tenemos el número 5 me lo pidió ahí me lo comentaron y me lo pidieron gente así que lo traigo acá para que lo vean los comandos hace mucho que no juego a arc la verdad acá como pueden ver tuve probando algunos comandos la verdad funcionan todos la verdad me gusta bastante como pueden ver también tengo puesto una skin de esqueleto está guapísima gente me encanta la skin de esqueleto macho está muy guapa gente mire 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 tengo una emote este está muy buena boludo muy buena bueno gente acá en la descripción ya saben dejo todos los comandos para que lo tengan ahí en la descripción para copiar y pegar nomás fíjense bien copiar y pegar gente fíjense bien copiar y pegar que alguna vez me dicen a mí no me funciona a mí no funciona porque lo copiaron mal gente si no funciona con cheat ponen admin cheat en vez de cheat no gente vamos con los comandos los comandos básicamente van a ser de esto que yo tengo en este momento ahora esto no esto tampoco es tampoco acá todo lo que tengo acá vamos a sacar los comandos ahora no pero hay muchas cosas más en la descripción también voy a sacar lo de los emotes gente tengo cinco emotes acá ver que tengo un montón de skins yo ellos son todo skin para 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 ponerse no es la verdad y tanto en la decisión gente eran todo esto todo esto esto en la descripción gente los cosas qué pasa acá qué pasa acá el pajarito se puso a carniar ahí bueno gente primer comandito del bueno ponemos gente cheat espacio gfi espacio candy corn espacio 1 espacio 0 espacio 0 hay gente mate el pajarito porque estaba rompiendo demasiado las bolas ya pero bueno ese comando que pusimos recién gente es para él el cosa mira me equivoco las teclas macho porque estoy jugando al 70 y acuérdense gente y cosa para el caramelo ven para el caramelo gente esto acuérdense se lo han de comer a un dino fácil y si pisi y no y le cambia el color básicamente no también hay que decir que hay varios bichos que están como cambiado de color por el tema del evento que está bastante guapo listo y también hay eventos que vos puedes encontrar por ejemplo acá hay tumbas por ejemplo también fáciles de encontrar cuando te dan tumbas por allá había creo que había ese de de calabazas y los huesos también que ahora le voy a mostrarle los comandos los huesos que piden lo pueden sacar de dinos de esqueleto no lo matan y le dan huesitos no tiene tiempo de respawn tiene tiempo de después de tiempo de exposición así que tengan cuidado en eso pero después todo esto el mato le pide eso es básicamente calabaza y dinos de huesos dinos de huesos y no ven fácil sin meditación gente vamos por los huesos chat espacio gfi espacio arc bomb espacio 1 espacio 0 espacio 0 que eso nos va a dar un dinosaurio de hueso un hueso dinosaurio que es el que estamos hablando recién que nos dan los dinosaurios los huesos dinosaurios estos perfecto no acuérdense gente que si ponen espacio ponemos chat espacio gfi arbon espacio 1 espacio 0 espacio 0 ese 1 gente es la cantidad que ustedes quieren por ejemplo yo pongo 10 en vez de uno me van a dar 10 huesitos se me entiende no le voy a explicar todo para que no para que eso pero ya para que lo vayan sabiendo se me entiende igual también funciona con los caramelos con todo gente ponemos gente chat espacio gfi espacio pumpkin pumpkin espacio 1 espacio 0 espacio que es el 1 que lo que nos permite que quieren la cantidad de cosas que quieren no en este caso van a dar solamente una calabacita ponemos gente chat espacio gfi espacio sky crow espacio 1 espacio 0 espacio 0 que es eso gente es un espantapájaros está así como el tema de las tumbas vieron pero si vos ves un espantapájaro vuelve a acercas y te va a dar un espantapájaros para que gente para ponerlo en la casa en la casa gente no es no me ha mandado el agazo todo macho manda medio lag todo así que espero que esté viendo bien pero bueno esto lo ponemos acá listo y espantapájaros gente ven espectacular no podemos gente de chat espacio gfi espacio h w guión bajo grave espacio 1 espacio 0 espacio 0 estos son para las tumbas gente acuérdense las tumbas de estas buenas de las del evento así que para poner tumbas también básicamente no no es diferente ahí ponemos unita gente ven para que lo vean que está guapa la tumba del evento es normal ponemos gente chat espacio gfi espacio straw man guión bajo 1 espacio 0 espacio 0 es la skin del hombre paja la cual está bastante bien por cierto esta vez quien se pueden poner encima de nada bien alguien en el hombre paja gente me gusta la verdad prefiero más el de esqueleto la verdad está bien pero no también se me entiende ponemos gente ya de espacio gfi espacio esqueleto en espacio 1 espacio 0 espacio y si gente es la skin que me gusta a mí la skin de esqueleto está muy guapa esta gente está muy guapa esta buf esqueleto gente pa está guapísima esa macho es la mejor que hay me parece ponemos gente de chat espacio gfi espacio hawaiian shirt guión bajo esqueleto guión bajo 1 espacio 0 o cual se que lo tiene en la descripción por si no se entiende que me da esta skin de como de esqueletos de dinosaurios más o menos se entiende está bien está bueno para que la vea mejor gente me la puse bien esta es la remera es bastante guapa podemos gente chat espacio gfi espacio hawaiian shirt guión bajo 30 que un espacio 1 espacio 0 espacio 0 que básicamente me va a dar la skin de camisa hawaiiana tentacles shirt que no veo son de tentáculos pero no la vi y no la probé son tentáculos básicamente gente gente me o me o feucha está la verdad el objeto va pasable pero la está ponemos gente chat espacio gfi espacio hawaiian shirt guión bajo todos zombies espacio 1 espacio 0 pero que me está por molestar este te dilo ahí está que básicamente me va a dar esta vez la de zombies todos que está me parece una camisa de dormir parece la verdad está ponemos gente chat espacio gfi espacio hawaiian shirt guión bajo zombies women espacio 1 espacio 0 espacio 0 que es la que más o menos a mí más me gusta me parece gente porque la verdad está bastante bastante guapa que es éste a ver que también parece una camisa de dormir pero no tanto me se me entiende es como una camisa para de noche para salir de noche no pero no dormir está bien está bueno me gusta está y después gente por cierto hay dos camisas más de hawaianas pero no lo voy a poner ahora porque no son de este evento así que vamos a poner solamente este evento pero lo tienen en la descripción gente que son la de la de cabeza hawaianas de reaper y la cabeza hawaiana de jack funcionan gente lo tengo en la descripción ponemos gente chat espacio gfi espacio pumpkin hat guión bajo tino espacio 1 0 0 que básicamente una cabeza de dinosaurio ven esto para una skin para el dinosaurio no te le ponen al dino a su montura básicamente y listo macho tiene una cabecita deja de calabaza bastante fea la verdad gente es muy fea también en la descripción gente dejo también la misma calabaza pero para las personas gente las personas para las humanas digamos no tengo la misma calabaza pero es el evento anterior así que no voy a poner ahora pero lo tienen abajo en la descripción acuérdense ponemos gente chat espacio gfi espacio un lock emote que un bajo tan c espacio 1 espacio 0 0 miren pretención en esta cosa gente ponemos ya de espacio gfi o pueden poner admin en espacio gfi por si no le funciona y también gente pueden borrar el un lock emote por ejemplo yo si pongo chat de gfi espacio un lock emote que un bajo danse espacio 1 espacio 0 me va a dar una una esto ven una gesto de baile pero qué pasa si yo borro el unlock emote guión bajo el guión bajo no que sería un poco lo mismo digamos pero borro también en la descripción borro esto no el unlock emote guión bajo y apretó enter solamente dejó danse me lo da igual gente no que tengo por dos me lo da igual así que se lo voy a decir sin un lock emote cual cosa si no le funciona el sin el 1 en moto y quien bajo lo ponen gente en la visión lo deja con el unlock emote no hace falta ponerlo acuérdense no hace falta ponerlo gente esto básicamente me va a dar el gesto del baile no a ver si me deja ponerlo este no la cara que pone no que carajo ponemos gente chiat espacio gfi espacio fernok espacio 1 espacio 0 espacio 0 este nos va a dar el emote del knock knock no algo de como llamada de golpe no del golpe sería no acuérdense si no le funciona ponga antes de él el fernok pongan un lock emote a ver está este el knock knock una tontera de una tontera pero tontera como una casa de 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 una de pero no me sale gente no me sale tocar a la puerta pero no sé quién se pone a diseñar estos motos gente la concha el dance bueno el dance bueno está bueno está bastante guapo pero el otro gente por favor ponemos gente chat espacio gfi espacio panic guión bajo espacio 1 espacio 0 espacio 0 que nos va a dar una emote de pánico a ver acá tenemos baile zombie pánico a acuérdense que este mote justamente este mote es mucho mejor cuando estás corriendo ahí salgo bien pero si supongo corriendo ahí está bueno cuando está corriendo es lo mejor que hay ponemos gente chat espacio gfi espacio fe escale espacio 1 espacio 0 espacio 0 acuérdense que lo dejo completo en la descripción gente lo dejo completo por si no les funciona este cortito y nos va a dar el emote de escane y escaré asustar ven está muy bueno por cierto acá acá va creando lo ve acá quedan los costos ve acá está el de escaré el de el de pánico van quedando de los gestos acá no ustedes van a botar secundario consumir no como yo no lo puedo consumir porque ya lo consumí ya lo tengo aprendido yo y por último gente chat espacio gfi espacio zombie vamos a borrar en un lock emote que no hace falta vamos a poner zombie espacio 1 espacio 0 espacio 0 que nos va a dar el gesto de zombie no como que está así como se me entiende a ver por acá está zombie no está guapa está guapa hay uno más que de malito ver de malvado que este pero antes es el viejito ya lo conocen todos no si quieren que haga un vídeo de motes solamente motes incluyendo de estos y todos los que pueda hacer con todos los que pueda encontrar gente mejor en la descripción y lo dejaré para que ustedes pueden ponerlos con comandos no en este caso se consigue así con comandos o con la cacerola y está juntando los materiales necesarios ok gente estos fueron todos los comandos de este ferro vuelve el 5 acuérdense que la gestión de todos los comandos aparte dejaré más comandos gente de skin que también están en la cacerola ustedes lo pueden probando si quiere gente hay un montón de comandos bastante guapos país de remera más corta como la otra otra camisa hawaiana unas unas para las chiquitinas unas bikinis me entiende abajo de la acción también tanto los comandos son de ventas anteriores gente no lo voy a repetir de vueltas al pedo pero bueno si quieren un vídeo que tengan solamente de lo que sé de camisa java vallana póngame hace un vídeo para camisa java vallana o hace un evento un vídeo para yo que sé para 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 trajes de baño por ejemplo no o de motes de gestos hace un vídeo de gestos para diferentes de gestos de todos los gestos que encuentres próximamente también hay un vídeo para los dinos fantasmas porque yo no sabía que ni siquiera sabía que habían dinos fantasma gente saben si cuento no jugó a la gente hace mucho que no jugar pronto jugaremos a la nueva al nuevo mapa que salga es y así vamos a jugarlo a ese pero la gente por ahora lo bajando acá por la moja por ahora lo vamos dejando acá espero que les guste no saben acuérdense que también éste está probado solamente en pc gente pc no está para no sé si funcionará en playstation 4 y xbox los que prueben en playstation 4 xbox y les funcionen los comandos digan en los comentarios que les funcionó los comandos así ya sabemos que les funciona también no pero en teoría tendría que funcionar gente porque son comandos gente son algo que está en game en el juego no gente ahora sí espero que les ayudan si les gustó de volver un buen me gusta si no está suscrito suscribanse cualquier cosa en los comentarios dejo mi canal de twitter pues estaremos haciendo las cositas en twitter menos algo directo de todos se vendéis de dar soul del prontamente haremos llegar también por este por el nuevo mapa y acuérdense si les gustó otro me gusta para yo sepa que les gusta este contenido gente y la situación no la verdad que también me gusta yo pero hace mucho que no lo juego la verdad gente con un gesto de de asustar me voy a ir yendo a ver ahí está gente con un gesto de asustar me estamos yendo gente hasta luego chau